antes de esto les voy a decir que me sigan en mi instagram en mi canal de youtube y mi página en mi facebook también para que estén pendiente del chimesito porque ustedes saben que en instagram se lo pongo cortito y para que vayan entonces y escuchen lo completo ya ustedes saben el punto es mi limón es que entonces pues si ustedes saben piri que las miguitas pues de el amiguito no sé cómo te quieran llamar de ella y la más viral dice que no la guagua de ayalín no se la quitaron y luego después sale que sí que fue cierto que incluso tal un incorporando dijo que ustedes piensan pero lo que están diciendo según los comentarios que están diciendo que es posible que se la hayan quitado ya el impero que luego después que hayan negociado y cuando era ve por eso se la devolvieron para atrás pero esos son los comentarios minimones que ustedes piensan ustedes piensan que sea verdad que hayan quitado la guagua a jailín dicen que en los eeuu puede hacer que sea cierto se van a poner ya que presentaron que fue pues ya ustedes saben con esto de militar y esto que no se van a prestar a una situación así de que para escándalo que en los eeuu no militares no se van a prestar a una situación así por lo tanto por eso dicen que es posible que en los eeuu pues que sea verdad que le hayan quitado el vehículo pues a tecachi y ustedes piensan de verdad yo pensaría en este han visto mucho comentario como yo siempre utiliza mi limones que yo me abasto a los comentarios milimones que me siguen saben que persona que han dicho que qué bueno que ellos no tienen esto que yo no tienen el otro porque miren la persona para que no sé que lo que tienen en su corazón milimones me da como hoy comenten y